Estamos con Cristian Prado del área de turismo del municipio de Esmeraldas. Se están preparando unas actividades a propósito del Día de las Madres. Muchas gracias por la oportunidad, señor Fabricio. Un cordial saludo a todos los esmeraldeños. Como bien usted lo decía, como director encargado del área de Economía, Innovación y Turismo, estamos invitando a todos los esmeraldeños, como alcaldía de Esmeraldas y como dirección, a que nos acompañen este fin de semana, el 6 y el 7 de mayo, viernes y sábado, a la feria multisectorial que estamos organizando, donde nos van a acompañar más de 50 emprendedores, donde estamos trabajando en equipo, con GIS, con ACNUR, con EJZ, con IAS, para que nuestros emprendedores puedan utilizar esta vitrina que tiene la alcaldía de Esmeraldas para que puedan promocionar sus productos y a la vez también poderlos vender. Tenemos una gama de emprendedores, una gama de productos que realmente cada día crecemos más y lo importante es que estamos ayudando a dinamizar la economía de las familias que tienen como proyección emprender todos los días. Tenemos lo que es el rompope, la cocara, tenemos la bisutería, la artesanía, tenemos la vestimenta folclórica que también van a vender, los dulces, los florales. Bueno, realmente invitamos a que los emeraldueños este fin de semana nos acompañen en el Malecón de las Palmas a partir de las 4 de la tarde y también el viernes a partir de las 4 horas 30 vamos a tener el homenaje a las Madrecitas. Vamos a tener artistas invitados como Alicet Tello, vamos a tener una gama de artistas locales, también vamos a tener la animación de nuestro compañero Luis Sánchez y pues vamos a tener un gran bingo con premios sorpresas. Vamos a elegir a la Madre Símbolo, donde van a participar una representante de cada dirección de la Alcaldía y también vamos a tener la participación de importantes dirigentes barriales con sus barras. Bueno, vamos a pasar una tarde y noche muy bonita, amena. Queremos que este homenaje que le vamos a rendir a las Madres salga bonito y más que nada se sientan queridas, se sientan amadas por lo que hacemos en la Alcaldía Esmeralda a todas las Madrecitas que van a participar. Todas están invitadas a participar. Todas están invitadas a participar. Las tablas de bingo las vamos a dar en el Malecón de las Palmas y así nos vamos a ir organizando. También quiero agradecer a la Dirección de Cultura, donde nos van a facilitar lo que es la banda municipal, la Orquesta Municipal, vamos a estar con Isis, con Javier como solistas, nuestros cantantes de la Alcaldía. Bueno, ya te digo, va a ser una fiesta. Viernes y sábado. Viernes y sábado, pero el día del homenaje a la Madre va a ser el viernes y el día sábado vamos a continuar con la feria. Entonces están todos cordialmente invitados para que nos acompañen este fin de semana para homenajear a las Madrecitas y para que nos ayuden acudiendo a ver los emprendimientos y comprando los emprendimientos de nuestros emprendedores. Tenemos una diversidad realmente y lo más importante es que estamos orientando a emprender a personas vulnerables de diferentes sectores. Mira que en este fin de semana se nos van a unir un grupo de mujeres del barrio Santa Cruz, tenemos de Santa Marta, tenemos de Nueva Esperanza Norte, tenemos de la Isla Piedad, del 5 de Junio, del Palmar. Entonces mira, estos barrios de las Riberas, con estas familias que tienen los emprendimientos, pues vamos a hacerle esa vitrina para que la gente conozca qué están haciendo y así también nosotros le podamos consumir sus productos. Ya se han hablado con todos los emprendedores, ¿está lista la programación? Está listo. El día de ayer justamente tuvimos la reunión donde le agradecemos a cada uno de los emprendedores, solamente estamos esperando ya el día viernes para comenzar a armar todo lo que son las carpas, las sillas, lo que es la tarima, la amplificación y esperar y recibirlo con los brazos abiertos y con mucho cariño para homenajer el Día de las Madres y para que nuestros emprendedores muestren sus productos y los puedan vender. ¿El tema de seguridad? El tema de seguridad está garantizado, hemos conversado y solicitado el resguardo policial, también va a estar el resguardo de los compañeros metropolitanos, más la guardia de seguridad del complejo, de los edificios, entonces la seguridad está garantizada y por ello mismo queremos empezar a las 4 y media para máximo 8 de la noche y ya tener todo el evento terminado y cada uno pueda acudir a la casa sin ningún inconveniente. Usted dijo hay un bingo, ¿hay cantidades de premios? Claro, tenemos premios sorpresas, yo no quisiera adelantarme a qué es lo que tenemos, pero ya te digo, vamos a hacer un bingo, las tablas las vamos a repartir allá en el malecón de las palmas, están todos cordialmente invitados, vamos a pasar algo muy bonito, una mañana o una tarde muy bonito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.